Música Ya está la mañana en que vengo a saludarte Unimos todos con gusto para pasar y a felicitarme El día que tú naciste nacieron todas las flores En la pila del bautismo cantaron los reyes señores Música Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Música Levantate de mañana y la piel amaneció Música Las estrellas del cielo tengo que bajar de dos Una para saludarte y otra es para decirte adiós Música Cierras el solecito para entrar como ventana Música Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Música Música